Aventarse el segundo corte, les deseamos, y como les mencionamos hace rato, mucho éxito muchachos, vienen trayendo un género, pues en este mundo artístico pues ya no hay nada nuevo, pero siempre pueden innovar con algo diferente, y es lo que traen ustedes, esta es su casa, los invitamos a cuando gusten venir, y les invitamos a la gente que nos está viendo, que adquieren su material, muy bueno, muy buenas producciones, muy buenos videos que también nos vean, un millón y medio de hits, no es para menos, les mando saludos infinidad de amigos, les mando saludos Eduardo por su vida Facebook, y pues arranquen sus lechones, ¡saludad! ¡Suscríbete! 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 y nos estaremos trayendo ese ritmo aquí a hogar al día. ¡Claro que gracias! ¡Y arriba a tu lado! ¡A la última compadre! ¡Vamos! Nos queremos presentar la mañana, mañana el que nos dicen que te dan en el programa de hogar al día, le vamos a presentar la mañana tenemos a Carmen, a Juan, a Javier, a Javier, a Javier, y a Javier, a Javier, y a Javier, mesas muy buenas ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! ¡En serio! ¡Aguro que quede a las pincelinas! ¡Aguro que quede a las pincelinas! ¡Gracias! ¡Aguro que quede a la pincelina! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!